Aprendiste el amor Desde la soledad a mi lado te hiciste mujer Si aprendiste también a olvidar Si aprendiste a decir adiós Aprendiste el amor junto a mi Pero ya no se nada de ti Dime quien te ha enseñado a vivir sin mi Yo no puedo aprender a vivir sin ti Dime quien me ha robado tu corazón Dime quien te ha enseñado a vivir sin mi Yo no puedo aprender a vivir sin ti Dime quien me ha robado tu corazón Aprendiste el amor junto a mi Aprendiste a vivir y a gozar Te olvidaste desde la soledad Aprendiste felicidad Y aprendiste también a olvidar Y aprendiste a decir adiós Aprendiste el amor junto a mi Pero ya no se nada de ti Dime quien te ha enseñado a vivir sin mi Yo no puedo aprender a vivir sin mi Yo no puedo aprender a vivir sin mi Dime quien me ha robado tu corazón Dime quien te ha enseñado a vivir sin mi Dime quien te ha enseñado a vivir sin mi Dime quien te ha enseñado a vivir sin mi